Mendoza Vivió su juventud y su adolescencia en Mendoza con su familia, que tenían una empresa de extracciones de minerales. Cuando la empresa familiar se funde, Fader decide irse a estudiar a Europa. Está un tiempo muy corto en Francia y se va a Alemania. Eso hace que su pintura tenga una formación alemana, lo que llamábamos impresionismo tardío, pero en realidad lo que está ocurriendo cuando él estudia en Alemania ya son los primeros árboles del expresionismo, donde el color, la fuerza, la potencia de la representación tiene que ver con la pincelada más cargada, más amplia, más farragosa. Es decir, él tiene una formación tardía de impresionismo, pero ya está empapado de las nuevas tendencias expresionistas. Cuando vuelve al país, él tiene una enfermedad declarada, que es la tuberculosis. Por recomendación médica, lo mandan a vivir a Córdoba. Eso hace que sus últimos años, sus últimos periodos, su trabajo de pintura, su reparación pictórica entre 1914 y hasta el final de sus días, sea en Losa Corral, en Ischirín, acá en Córdoba. Bueno, bienvenidos al atelier de la casa de don Fernando Fades, pintor. Bueno, él acá era donde hacía el depósito de su mayoría de sus cuadros. Él pintaba mucho afuera, al aire libre, la naturaleza, que es lo que le enseñe a su profesor Henry Fonsuch, que lo hacía en Alemania. Entonces, acá, hacia el depósito de sus telas, él había realizado el estufo hogar en forma de horno, donde le distribuyeron cabrones parejos a la habitación, para los tiempos de lluvia y lluvia, que la tela se cae en forma pareja. Él era un pintor muy reconocido y enviaba desde Córdoba a los salones nacionales, a la Universidad Nacional de Bellas Artes. Él iba a decir, su exilio es por salud, no por arte. En su producción máxima la hace en ese lugar. Uno de sus ayudantes no es nada más y nada menos que el viste Sándori, que viene a prepararle los telones, las tejas. A pesar de que era un hombre muy joven, su salud se ve muy deteriorada. Y en ese lugar es donde él trabaja los cuadros, un cuadro por día, las horas del día de las obras, trabaja el paisaje, la relación con la naturaleza. Y también estas escenas que ven a mi espalda, que son mujeres borrando mantones. Si uno se acerca a la obra, deja de ver el detalle del retrato propiamente dicho de Fader, el resto del cuadro es una verdadera abstracción, que se está como anticipando a la lección, digamos, del siglo XX, del expresionismo abstracto. O sea, ese sentido del color embriagador, la pincelada que no se esconde, la materia, el empaste, digamos, en un artista, en esa obra de los años 20, 30 aproximadamente, cómo se están disipando, digamos, los movimientos contemporáneos. Lo que queda lo tenemos exhibido hoy en el Museo de Vista Palacio Ferreira, y son obras de mucho valor, muy interesantes por su composición, por su cromátismo. Es decir, para Córdoba él deja una huella muy importante, que es su paso por Rosa Corral, y también toda una tendencia a abrir ese impresionismo tardío que tiene el cordobés del paisaje, hacia una mirada más cromántica, más expresiva, más expansiva, de la pincelada y también del gesto. ¡Gracias! ¡Gracias!